Y me ha quedado en la enamorada de tu sol De papá y sin ensuas Bueno, corte y ya volvimos Seguimos disfrutando de este living con el maestro Eduardo Spinazzi Y con el rally, que se ha traído su mate Su mate chiquitito de viaje, dice, para que le entre en la mochila En el bolsillito de la mochila En el bolsillito de la mochila Y el termito chiquitito también Sos admirador o te gusta mucho la música del flaco Spinetta Sí Y es cierto que él una vez se acercó a saludarte Y te dijo que le gustaba mucho lo que hacías vos Que eras como inspirador Es cierto que se acercó Porque tocábamos acá en Buenos Aires Era, no me acuerdo cuántos meses Se cumplía el asesinato del maestro Fuente Alba De Neuquén Y bueno Hace mucho entonces de esto No, no, no Hace un par de años tal vez Y estábamos en un teatro español Creo que se llamaba El asunto que yo llegué Estaba con Me bajan al camarín Era un salón grande Y ahí sí, estaba Spinetta del otro lado Conversando con otros tipos Y bueno Yo me quedo así mirándolo de lejos Y lo veía Estaba con lentes oscuros Con lentes Este, guau Y yo lo miraba Y estaba como No sabía que veo cuando veo gente Si se acercarte va a acercarte Sí, no Es que nunca me hubiera acercado yo Por vergüenza Y como la puerta del acceso al escenario Estaba cerca de donde estaba yo Yo veo que él se para Entonces veo Uy, va a pasar por el lado mío Yo me pongo así Estaba con el estuche de la guitarra así Y veo cuando yo Me agacho la cabeza de vergüenza ¿Qué me saluda? No, cuando se arrima Yo agacho la cabeza Me veo de vergüenza Y qué sé yo Y cuando veo Estaban los pies de acá adelante Y me paro Y me abrazó Y me dijo algo así Muy lindo Si tuvieses que versionar Alguna canción de él ¿Cuál harías? Los libros de la buena memoria Por ejemplo O Durazno, Sangra O puede ser Las ambas Si no canto lo que siento La que hizo con Mercedes Me voy a morir por dentro Si, vos sabés que tengo un amigo Que es de Fría Vivió acá en Buenos Aires Fanático de Espineta Él hizo un compilado Según su criterio De muchos discos Si Y se lo regaló a varios amigos Y me pareció un compilado así Como muy acertado Que bueno Hecho caseramente Si papá tiene tantos discos Que es difícil Claro, muchos discos Si, tengo esa Yo cuando lo hablé a Leo García Para grabar en el último disco Ahora vamos a hablar Del último disco que lo tengo acá Bueno Todos los invitados Es como que Uno siente que en un punto No te conocen Y al final si Son gente que escucha música Que conoce Yo siempre digo que Si lo que haces es bueno Este No tiene vuelta atrás Viste No hay con qué darle Bueno, digno Además, ¿no? Claro Debe ser la inspiración De mucha gente vos Y a lo mejor Ni te das cuenta Sin buscarlo Sí, sí Sin buscarlo Sí, sí En el último cosquín No sé si fue en el último O en el anterior Que contabas los temas Decías uno ¿No? Y topabas el tema Dos Malvado Sos rebelde, ¿no? Tímido, rebelde ¿Cómo te definís? No, porque me dijeron Ocho temas Bueno, listo Ocho temas No te gustó Que te dieran ocho temas O era por las dudas Que algunos No cuenten bien Y te saquen antes Claro Porque a mí me pasó Que me sacaron antes Sí, sí A mí me pasó Pasa como una moto Una moto liberador Te sacan del escenario Pero no, no Cosquín aparte Tengo una re linda relación Con la comisión No, ya lo sé Pero me causó mucha gracia O sea, era como Tomarte con humor Una circunstancia Que para muchos No es graciosa O sea Nada, uno arregla un tiempo De espectáculo No arreglas canciones Porque la canción O sea, si arreglas canciones La canción puede durar Claro, te puede colgar No sé Veinte minutos Si querés Pero me causó Mucha gracia eso Me pareció muy Me pareció muy ingenioso De tu parte Primero Porque le hiciste Entender al público El porqué Y no ibas a hacer Otro tema más Y segundo Decí, bueno Estoy cumpliendo Con lo que Lo que quedamos Era como los round Viste y pasa la chica No, pero aparte El público Después se levantaba Y pedía otra Y no pudiste hacer otra Por los tiempos del festival No, creo que ya me había ido Y volví Porque estaba una chica tucumana Que tocaba la flauta traversa Mariela Callón No No, no, no Ah, flauta traversa Dijiste Una, sí, sí Una chica de Tucumán Yo le digo La criollita que tocó Ganó la parte Solista instrumental Entonces ya estaban En el escenario Y era una situación Incómoda Porque la gente Seguía pidiendo Cierto Que vos subiste Es cierto Entonces Yo volví Y toqué con ellos Una chacarera Chacarera del exilio Que no la había tocado En la primera parte Igualmente ya no quedaba Ningún cable De lo nuestro De arriba de la escena Claro, fue así Pero eso es lo mejor Y toqué con ellos El tema Bueno, ¿y la podés recordar acá La chacarera Para cerrar este bloque? Dale Chacarera del exilio Sí, o lo que quieras Lo que quieras Si no querés tocar eso ¿Querés tocar otra cosa? Ah, queremos tocar Este, don maestro La chacarera de ¿El sufrido? La chacarera del sufrido Dale, dale, dale A donde quiera que vaya La mala suerte Se arrima Para mí no hay rosa Para mí todo es espina Para qué decir que sí Si el sonco Y dice que no Para qué pedir De arriba el agua Que pasó En la tarde Yo le pido Que baje hasta Saladín Que me indique Cuál es el sendero De mi vida Muchas noches he pasado Búscame esta chacarera Cuántas noches pasaré Buscando compañera Qué buen Bueno, y con esta chacarera Nos vamos al escenario Grandote Marcelo Uribar Nuestro compañero y amigo Con Zuna Rocha Y Más Ecos de Mi Tierra Por supuesto Bueno, muchas gracias Sole Estoy con Zuna Como dijiste Que siempre distingue A nuestro programa Siempre eleva A cada lugar Donde se presenta Gracias Te estaba viendo por la tele Te estaba viendo Ahí en la televisión pública Y qué bien que da En cámara todo esto La banda, bolas, luces Esto que parece la NASA Tu vestuario Tu estética Con semejante músico Hoy traje a Daniel Omer Que para mí es uno De los músicos argentinos Más grandes que hay En la guitarra Un aplauso para él De invitado al programa Y con mis músicos Furió, Marquezano Allá, Caco Conlacchione Y la única mujer del grupo Constanza Meinero Vos te manejás muy bien En el tema de la tele ¿No? Vos de alguna forma Surgiste en un programa De folclore de televisión Y después trabajaste Un tiempo muy lindo Con la Andresina también Antes que nada Hice televisión No sé Empecé en la televisión Cantando una chacarera Así que sí Después hicimos con la Andresina Todos los lunes A las 21 En ATC Por el lapso de un año De manera que sí Tengo cierta experiencia Con la televisión Bueno, va a cantar ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Un tema de Autoría con Facu? Voy a hacer este Sí, de Facundo Ramírez Ah, es de él solamente El solito, sí Si no te olvido Perfecto Bueno, señoras y señores Desde el norte cordobés Ese norte que ha dibujado Tan lindo el Ica Novo Ese lugar que fue La cuna De Leopoldo Lugones Y ese lugar que En las arrias Allí en el departamento Tulumba En el norte cordobés Ha visto nacer A esta mujer Que es figura De la música argentina Con relieve internacional Zuna Rocha En Ecos de mi Tierra Sé buscar la noche En sus estrellas Sé del cielo azul En el campo abierto Sé cómo soñar Aunque no duerma Y por más que duerma Estar despierta Pero nada resulta Si te busco Y no te encuentro Creo en el abrazo De mi hermano Creo en la palabra Y el asombro Creo en el amparo De mi madre Creo en mis amigos Y en sus hombros Pero nada me alcanza En esta vida Si no te nombro Pero nada me alcanza En esta vida Si no te nombro Me hablan de distancia Y me estremezco Me hablan de razón Y de cordura Dicen que hay que darle Dicen que hay que darle Tiempo al tiempo Que se va a pasar Fue dios ante los hombres Y en su nombre Y en su nombre El hombre Si no te olvido Si no te olvido Si no te olvido De pampa y silencio De salinas Si me estoy